¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos al video número 5 de África Fe. Soy Pupa Luna y hoy en la música me acompañan Guti, Wilka e Ibro. Vamos a bailar Lamba. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Derecha, izquierda, 1, 2, 3. Siempre alternados. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Con brazos me voy a agachar. Arriba. 1, 2, 1, 2, 3. Abajo. Arriba. Me agacho. Arriba. Suelto mi cabeza. Hacia atrás. Y abajo. Y 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Ajá. Y 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Seguimos en el 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Segundo paso. Voy a girar. 1, 2, 3. 2, 2, 3. Frente. Frente. Otra vez. 1, 2, 3. 2, 2, 3. Frente. Cuando doy la vuelta mis brazos van a hacer esto. Ta, 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 tan. Frente. Frente. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Frente. Frente. Ahora con vuelta. Pa, pa, pa. Pa, pa. Frente. Frente. Pa, pa, pa. Brazo contrario a la pierna. Y suelto mi cabeza. Y suelto mi cadera también. Ajá. Otra vez. Pa, pa, pa. Ep. Última. Pra, pe, pe. Pe, pe, pe. A, a. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Cruzo la pierna. Y... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Derecha. Izquierda. Hacia atrás. 1, 2, 3. Brazos arriba. Y aquí abro. 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 Arriba. 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 Abro. 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 Dos. A, a, a. A, a. A, a, a. A, a. Bra, pe, pe, pe. Variación. Papa, dente mi cadera. Sí. Ajá. Bra, pe, pe, pe. Papa, a. Limpita. Vamos a hacer dos completos y la variación. ¿Sale? Sería. Bra, pe, 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 pe. A, a. Este es el primero. El segundo. Variación. Choco, choco, choco. Ajá. Derecha, 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 derecha. A, a. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Un, un, hacemos tres. Un, dos, tres. Izquierda, derecha. Otra vez. Y. Un, dos, tres. Izquierda, derecha. Otra vez. Un, dos, tres. Izquierda, derecha. Con cabeza. A, a, a. Se juntan. Se juntan y abren. Hace. Un, dos, tres. Izquierda, derecha. Cayo. Caigo hasta mi rodilla. Lado izquierdo. Derecha. Arriba. Un, dos. Otra vez. Con llamado. Y. Venga. Un, dos, tres. Y así. Ajá. Izquierda, derecha. A, a, a. Otra vez. Este paso. Y. Un, dos, tres. Izquierda, derecha. Cayo. Lado izquierdo. Derecha. Arriba. Un, dos. Subida. Vamos a hacer. Y. Y. Un, dos, tres. Y. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. Las manos arriba de mis rodillas. Eso. Y lo vamos a brincar un poquito. ¿Vale? Y. A. 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 Vamos a terminar así. Derecha. Un, dos, arriba. ¿Sale? Vamos a retomar toda la secuencia desde el principio. Tiempo tranquilo. Tiempo tranquilo. Venga. Eso. Eso. Aquí. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Vuelta. Y. Ya ves. Y. Otra vez. Otra vez. Variación. Cabecita. Subida. Vamos a hacer otra vez la secuencia completa. Un poquito más rápido. Vamos a hacer otra vez la secuencia completa. Vamos a hacer otra vez la secuencia completa. Un poquito más rápido. Y subida. Un poquito más rápido. Vamos a hacer otra vez la secuencia completa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!